Desde noviembre la Fuerza Pública está vigilante para garantizar la seguridad de los generaleños y con el pago de los aguinaldos el trabajo se vuelve más minucioso. Efectivos en moto, bicicleta y en patrullas son parte del panorama que se vive en las principales calles del cantón. Es una época de gran cantidad de dinero en la calle y por eso en la Fuerza Pública buscan extremar medidas para garantizar la seguridad. En realidad de parte de Fuerza Pública el dispositivo para lo que es el aguinaldo y todo eso lo iniciamos a principios de noviembre porque para nosotros es importante la prevención desde un inicio. Entonces hemos iniciado ya con un operativo donde hemos distribuido algún personal en lo que es en el casco central de lo que corresponde a San Isidro para empezar a dar un seguimiento tanto a agencias bancarias como a los comercios y tener un poco más de presencia policial para evitar los delitos y los asaltos. En el mes de diciembre el movimiento aumenta y con él la vigilancia por parte de las autoridades. Bueno, en realidad la idea sí es aumentar un poco más la presencia policial con lo que corresponde en el centro de Pérez de León, San Isidro prácticamente y reforzar lo que es comercios y agencias bancarias, la seguridad en el lugar para evitar los delitos de los robos y los asaltos. Hay puntos clave, las agencias bancarias son uno de ellos. Correcto, vamos a mantener unos motorizados que van a estar haciendo recorridos, monitoreos en todo lo que son agencias bancarias y lo que es comercio. En el centro de San Isidro hay sectores donde la AMPA ataca con mayor frecuencia, puntos bien identificados. Bueno, prácticamente lo que siempre le hemos llamado la zona roja, lugar donde está Chovil, las yuntas, esa área buscando luques, esas son las áreas donde nos han dado un poco más los delitos contra propiedad debido a los lugares donde se expende mucho licor, que son unas cantinas bastante de afluencia de personas. Por encima de cualquier operativo está la precaución y eso lo quieren dejar claro en el Ministerio de Seguridad Pública. De hecho le hemos venido haciendo llamado a la gente para que mantengan siempre el cuidado y no portar grandes cantidades de dinero en sus bolsillos, hacerse acompañar de otras personas y tener mucha atención de las personas que les rodean. Durante todo el año la Fuerza Pública trabajó para concientizar a la población y contrarrestar los ataques de la AMPA en el Valle del General.